Bienvenidos al aula virtual de Unignova. El día de hoy empezaremos con el tema de sucesiones alfanuméricas. Miremos aquí a continuación. La pregunta número uno dice, determinar los términos que faltan. Bueno, como son sucesiones vamos a ir haciéndose, pero en este caso combinadas con letras. Por ejemplo, de la E a la F a la G hay dos espacios, ¿no? Dos letras. Sería más dos. F, G. G, J, E, F, G, H, I, J. Sería más tres. J, K, L, M, N, más cuatro. ¿Cierto? N, entonces si está dos, tres, cuatro, acá sería más cinco. ¿Qué letra le correspondería? N, M, O, P, Q, R. ¿Qué letra le correspondería? Aquí es espacio. ¿Cierto? Ahora, si vamos con la siguiente sucesión, sería así. De nueve al 16, ¿cuánto dista? Más siete. De aquí, más nueve. De aquí, más once. Por lo tanto, de aquí, como está yendo dos, 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 sería más trece. Y aquí el número que le correspondería sería al cuarenta y nueve. Muy bien. A continuación, en la pregunta número tres dice, determina los términos que faltan. A ver, ¿qué términos faltan? A ver, C, A, B, D, E, más dos. E, F, G, más dos. H, I, más dos. Y aquí seguiría así. Esa misma secuencia. Por ejemplo, I, J, K, correspondería a la letra K. En cambio, abajo, estamos viendo que va a ir más dos, más tres, más cuatro. Y siguiendo esa misma sucesión, sería más cinco. Trece más cinco sería dieciocho. O los términos que faltaban eran K y dieciocho. En la siguiente sucesión, miremos. A, B, C, D, E, sería más cuatro. E, E, F, G, H, I, más cuatro. A, más cuatro. Y J, K, L, M, más cuatro. Y así sucesivamente, más cuatro. M, N, E, N, O, P, Q. Sería Q. La ñ no la tomemos en cuenta. No nos vamos a confundir. Y en el caso de la sucesión que está abajo, sería menos diez, menos diez, menos diez. Y aquí también, sucesivamente, menos diez. Y sería sesenta. Muy bien. Ahora, ya estamos por terminar. Muy bien, chicos. Continuando con el ejercicio número doce, vemos que entre el B doble y Z, ¿distan cuántos números? ¿Cuántas letras? Tres. B doble, X, Y y la Z, ¿cierto? Y aquí igualmente, de T a B doble, menos tres, menos tres. Y así sucesivamente. Acá sería la letra N. Claro. Ahora, en la parte inferior, vemos que va más dos, más dos, más dos y más dos. Y acá sería entonces la letra número once. Sí. 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 A la señora.